El próximo 16 de enero se cerrará el plazo de presentación de solicitudes para la nueva convocatoria de ayudas del programa LIDER. El Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur Cordobesa sigue siendo el encargado de tramitar estas subvenciones que cuentan con un presupuesto ligeramente superior al millón y medio de euros. Los datos que tenemos es que cada euro invertido se duplica en inversión privada. Entonces, bueno, estamos hablando de que una inversión de un millón y medio puede rondar en torno perfectamente a dos millones, dos millones y medio de euros. Y luego no es solamente el impacto de la actividad económica, sino lo que estamos viendo es que al final estos programas, si vemos en cifras globales, en la Campiña somos un grupo que atendemos 12 municipios con 100.000 habitantes, pero en Córdoba estamos siete grupos de desarrollo con un presupuesto global para toda la provincia, en torno a siete u ocho millones de euros, que al final genera impacto y estamos viendo que contribuye al mantenimiento de la población, que contribuye a dinamizar un poquito y diversificar el tejido empresarial. En el caso del Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur Cordobesa, la convocatoria ha previsto tres líneas diferentes. La primera de ellas se centra en la mejora de la competitividad y sostenibilidad de la industria agroalimentaria. Cuenta con una partida económica más amplia, algo más de 620.000 euros para que las empresas puedan aumentar su competitividad. La segunda línea de ayudas está dotada con 400.000 euros y se centra en el fortalecimiento y la creación de pymes. Por último, la tercera línea de subvenciones va dirigida a las entidades locales con un presupuesto de 500.000 euros para mejorar la calidad de vida en los diferentes municipios de la Campiña. Las líneas de ayuda son lo que es prioritario para esa comarca. Aquí estamos dando un poco respuesta a esa estrategia que se hizo en 2015-2016, en la que se vio que el sector agroalimentario era el que realmente era un motor fuerte de la economía, igual que el sector empresarial. Pero al mismo tiempo se veía que las oportunidades de la comarca también pasaban por seguir apostando por la calidad de vida, por mejorar equipamientos de ocio, de deporte, de poner en valor todo el patrimonio que tiene la comarca. Entonces, al final, como tú has dicho, son ayudas que cubren un espectro muy amplio. Los gastos subvencionables son muy diversos y van desde asistencias técnicas a obras de adecuación o la adquisición de nuevos equipamientos. Quedan excluidos, entre otros, los gastos de mantenimiento de equipos o instalaciones.